Que debemos unirnos más en el territorio, que no hay tiempo, camarada gobernador, para apetencias personales, porque nos vamos a dar la revolución bolivariana en nuestro partido. Dios coloca a cada quien en su lugar. Estamos haciendo el trabajo en el territorio. La expresión cultural, la acción política, pero sobre todo en nuestro partido. Llevar la voz de nuestro partido, PSV, del gran pueblo patriótico. Y aquí usted ve un pueblo alegre, un pueblo consciente, un pueblo revolucionario. Estamos haciendo, nos falta por hacer, pero vamos por baja. Las comunidades que nos faltan, claro que las vamos a visitar. Y vamos a ir con el mensaje de la revolución bolivariana y nuestro partido. Tenemos una tarea. Se escucha que hay elecciones. ¿Cuándo son? No sabemos. Pero cuando sea, nosotros tenemos nuestros candidatos. Y el candidato es el que le ha tocado estos últimos años muy duros. Guarimba, sanciones, apagones, autoproclamación de presidentes, de todos. Y allí está. Nervios de acero. El candidato es el que le ha tocado estos últimos años muy duros. Cuando digan, estamos preparados para decirle, comandante, presidente, Nicolás Maduro. Aquí está Esteller. Aquí está Píritu. Aquí está Píritu. Aquí está el partido. Aquí está el pueblo. Aquí está el equipo. Que le va a decir el día que sea que el presidente Nicolás Maduro es y seguirá siendo el presidente de todos los venezolanos. No te dista que no va. Porque el que va es Nicolás. La que comparto contigo. El país más bello del país.